Buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Bien, os vengo a decir que estos días no he podido subir vídeo Bueno, llevo ya casi un mes sin subir vídeo Ya que debido a problemas de toda índole, ya sea personales como físicos No he podido subir vídeo, no me he olvidado de vosotros Y os quería contar lo que ha ocurrido Bien, debido a que mi madre ha tenido un problema en la columna Debido a un tumor que le ha salido Al final ha sido benigno, no ha sido un tumor que se le ha reproducido ni nada de eso Y por lo tanto está bien Y de eso hacía unas semanas, por eso os venía a contar eso Que no he podido subir vídeo debido a todos estos problemas También porque me hice un E15 en el tobillo Y también estuve un poco malo y tal Pero bueno, ya estoy bien, ya puedo andar bien y tal Y estoy perfectamente Y bien, quería deciros eso, lo primero de todo Que no me he olvidado de vosotros Y bueno, vamos a ir con la tónica del canal como siempre A dos o tres vídeos por semana Y hablando sobre todo tipo de temas Ya sea sobre figuras, sobre unboxings Sobre lo que viene siendo falcículos, dinosaurios, libros O lo que vaya surgiendo Bien, ante todo quería enseñaros este libro Este precioso libro de récords y curiosidades de los dinosaurios Ya que estos dinosaurios son los terópodos y otros dinosaurios morfos Bien, este libro es una auténtica preciosidad Ya que lo adquirí en una librería Muy cercana a donde yo vivo Y es un libro que muchos de vosotros seguramente ya conoceréis Debido a que es famoso Ya que lo ha hecho EO Fauna O sea, colaboración con EO Fauna Aquí aparece EO Fauna Para que veáis que es muy, muy recomendado Y bueno, lo ha hecho Rubén Molina Pérez Y Asier Larramendi Dos autores que han hecho este precioso libro Y las ilustraciones de André Atuchín y Santé Massé Bien, este libro tiene muy buenas ilustraciones Por lo tanto, os lo recomiendo encarecidamente Y vamos a pasar a ver el libro Bien chicos, lo primero deciros que es un libro Con muchos datos paleontológicos De la editorial Larousse Y en él podréis observar que Viene muchísima información Como podéis observar, aquí está el sumario De todos los apartados del libro En el cual nos enseña Tanto todos los periodos Triásico, Jurásico, Cretácico El calendario Mesozoico y demás Localizaciones de Norteamérica, Suramérica, Europa, África Asia, Oceania y Antártida Rompecabezas prehistóricos Como los esqueletos y demás huesos que tienen cada dinosaurio Aquí nos habla sobre la biomecánica La vida terópoda, la reproducción, desarrollo y demás Testimonios de Huellas Historia y Cultura En Crónica y Dinomanía Y la lista terópoda En la cual aparecen todos los terópodos Que existen O por lo menos Una gran mayoría de terópodos Que tenemos Bien Veamos todo lo que viene siendo Por encima del libro La metodología y cálculos De pues eso Cuánto pesa un dinosaurio Sus medidas Su gravedad Bien Eso vamos a ir pasándolo rápido Ya que quiero enseñaros esto La clasificación Ya que os viene toda la clasificación De terópodos Tanto el Triásico Jurásico y Cretácico Muy interesante Ya que Engloba muchísimos dinosaurios Bien La taxonomía de los dinosaurios Y aquí viene Lo que os quería enseñar Ante todo Que es Lo que viene siendo Cada dinosaurio En el cual No se especifica Sus datos paleontológicos Tanto la longitud La altura El peso Y lo que viene siendo La comparativa Entre Humanos O animales Podéis ver Pues eso Que hay algunas sin nombre Y hay otras que sí que tienen nombre Por ejemplo Este Saltopus Fijaos Aquí viene la comparativa Muy chulo Y bueno Podemos ver pues eso Aquí otras comparativas Como el El Frenwellisaurus Ischihualasthenensis Muy chulo Y bueno Aquí vamos a ir pasando así Para no pararnos mucho El Cinosaurus Es uno muy famoso El Cinosaurus Fijaos el tamaño que tiene Respecto a una persona Y como no podemos olvidarnos Del gran Coprotagonista de la película Del mundo perdido El Proconsornatus Triassicus Fijaos la altura Que tiene respecto A una paloma Este fue el que devoró A la chiquilla En la película Del mundo perdido El Deltadromeus Agilis Una especie De Averosaurus Como Locajimimus O sea Muy parecida A ese tipo De morfología De dinosaurio Fijaos el tamaño Respecto a una persona Igual tenemos El Limusaurus Ya que aquí aparecen Tanto los más grandes Como los más pequeños Eso es un dato Muy importante Y aquí tenemos Ya muy conocidos Como el Ceratosaurus Otro también Coprotagonista De la película De Jurassic Park 3 Fijaos el tamaño 8,4 metros De longitud Y 2,55 metros De alto Tampoco era muy alto Pero fijaos La envergadura Que tenía El Sarcosaurus Era el más pequeño Fijaos De los Ceratosauridaes O sea El más pequeño Ceratosauridae El Sarcosaurus Luego de Abelisauridae De Abelisauridae Perdón Tenemos a los Driptosaurios Fijaos que chulo La comparativa Fijaos también Los característicos Brazos de los Abelisauridos Que conocemos todos Por el Carnotaurus Aquí tenemos El más pequeño De todos El Velocisaurus Aquí tenemos A un Abelisauridae También sin nombre Fijaos también Que chulo Está la coloración Que tiene Y el Tarascosaurus También otro Abelisauridae Bastante chulo Me encantan los colores Que le han puesto En esta ilustración Megalosauridae Pues tenemos Al Edmarca Rex No lo conozco Ya os digo Y el Magnosaurus Muy chulo Luego tenemos Spinosauridae Que este es Archiconocido por todos El Spinosaurus Aegyptiakus Que es el que sale En la película De Jurassic Park 3 Nada más que esta Es la Digamos Versión más Paleontológicamente Correcta Ya que En realidad Era cuadrúpedo O por ahora Se piensa que era Cuadrúpedo Aunque también hay datos En los cuales dicen Que era bípedo Pero bueno Dejémoslo En que son un poco De las dos Fijaos el gran tamaño Que tenía 16 metros de longitud 7,5 metros de alto O sea era una auténtica Bestia De la época Del Cretácico Y bueno Aquí tenemos Al más pequeño Que no tiene nombre Por ahora Aunque bueno También esto está No está desactualizado Pero sí que es verdad Que no es de este año Entonces Algunos habrán Que ya tengan nombre Como no El Alosauridae más grande El Saurophaganax Fijaos que Auténtica mole Es el Alosaurio Favorito mío Bueno El favorito sería El Frágil Pero es que este Es el que ahora Me ha gustado más O sea El que ahora De los Alosaurios El que más me gusta De todo El Saurophaganax De 12 metros Y 3,25 metros de alto Fijaos Es una auténtica mole Para su época Del Jurásico Y fijaos Que preciosidad Y bueno El Suanhanosaurus Que es el más pequeño El dinosaurio chino Como podéis observar En el nombre El Giganotosaurus De los Cascarodontosauridae El más grande Todos lo conocemos Sabemos que tiene que salir En la siguiente De Jurassic World Espero que Que el director De la siguiente película Lo incluya Porque es un dinosaurio Que siempre he querido ver En la de Jurassic World Y aquí tenemos Y aquí tenemos El Concavenator Corcobatus Es el más pequeño De los Cascarodontosauridae Ya os digo Colisauridos Seamotiranus El Sinosaurocterix Bueno Esto no los conozco tanto Voy a ir pasando Un poco De Megaraptores Sin nombre Bueno Megaraptor Aquí podríamos incluir Bastantes Dinosaurios Que son muy Muy Pero que Muy queridos Por la gente El Megaraptor Es el más conocido Y fijaos aquí Esta imagen Que bonitos colores Me encantan Esos colores Tipo Leopardo Que le han puesto Muy chulos De Tiranosauridae Tenemos al Vistagievesor Y al Dylong Que es el más pequeño El Vistagievesor Bastante chulo Fijaos Bueno De Tiranosauridae Sabemos que el más grande De todos los Tiranosauridae Es el Tiranosaurus rex El rey del Cretácico La evolución De los Tiranosauridae El más grande Y el El King Housaurus El más pequeño Bueno Tiranosauridae 2,3 metros O sea 12,3 metros Perdón 3,75 metros De altura Y 8 toneladas y media O sea Era una auténtica Bestia Que bueno Todos conocéis El protagonista De las películas De Jurassic Park O lo que viene siendo Rexy Y bien Este que me encanta De los Ornitomímidos El Dinokeirus Una auténtica bestia En cuanto a altura Fijaos 4,4 metros Era muy muy alto Y 12 metros de longitud También era bastante largo Fijaos que preciosidad Que colores Y que bonito Y este es el más pequeño Comparado con un gato Fijaos que había Dinosaurido muy pequeño Y voy a pasar directamente A otra sección Como el rompecabezas Prohistórico En el cual se ven Los huesos Y cráneos Bueno En general Cráneos Fémures Tibias Huesos En general De todos los dinosaurios En el cual Nos pone información Sobre su tamaño Su peso Y bueno Su morfología Está muy chulo Ya os digo Son de todo tipo Ya tanto De zonas de la cadera Como zonas de la columna Bueno Un montón De información Interesante Por eso Os recomiendo Este libro Porque viene Muchísima información Y bueno Vamos a ir Pasando Ya que No quiero que se haga Tampoco muy largo El vídeo A la vida Terópoda La biogía Del astrópodos Nos habla sobre Pues eso Sobre Los voladores Sobre los terrestres Los nadadores Las características Que tenía cada uno Información un poco Más detallada Sobre cada uno De ellos Venía incluso Algunas Comparativas De velocidad Por ejemplo Aquí tenemos El ergasauru La velocidad que tenía O sea Es que ya os digo Que este libro Sobre terópodos Es muy bueno O sea Os lo recomiendo Encarecidamente Chicos Aquí viene La fuerza de mordida Aparte Bueno aquí tenemos Sobre aves Y demás Pero fijaos Esto La velocidad Perdón La fuerza de mordida Que tiene Por ejemplo El tiranoseo Rex Fijaos Que fuerza tiene De 5.832 kilos Y aquí tenemos Los más bestias Por así decirlo Los cocodrilianos Que tienen Muchísima más fuerza En cuanto a mordida Y bueno Pues eso chicos Voy a ir dejándole Aquí ya que no quiero Que se haga muy Muy eso Muy digamos Largo Y bueno Y recomendaros Este precioso libro Que seguramente Algunos ya lo conozcáis Como he dicho Al principio Y deciros Que De verdad Que se os quiere mucho Que no me he olvidado De vosotros Y que iréis teniendo Más vídeos A lo largo del tiempo Y seguiré trayendo Información Sobre dinosaurios Y sobre su vida Sus características Y todo lo que queráis Y bueno chicos Nada más que decir Simplemente Daros un fuerte abrazo Un feliz año nuevo 2019 Para que este año Sea muchísimo mejor En cuanto a los dinosaurios Y tengamos muchísimo contenido Y eso Daros las gracias Como siempre Y un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós